Esta semana fue la audiencia donde mostraron evidencias terribles. Primero, la llamada de Lincoln Riley agonizando al 911. Por favor, yo ponme ese video. Esta muchacha agonizando, que en paz descanse. Llamó al 911 cuando estaba literalmente en su último suspiro. Ahí se escucha la voz del individuo. Ahí tienen. Nos vamos al juicio y yo quiero que pongan atención a la cara de este señor cuando le están haciendo la acusación. Aquí tú te das cuenta de que están hablando de una persona que sabía lo que estaba haciendo, que no le importa y que yo estoy seguro que tampoco fue la primera vez. Ponme la parte de la audiencia allí, por favor. February 22nd, José Abara put on a black hat, a hoodie style jacket and some black kitchen style disposable gloves and he went hunting for females on the University of Georgia's campus. And in his hunt, he encountered 22-year-old Lakin Riley on her morning jog. And when Lakin Riley refused to be his rape victim, he bashed her skull in with a rock repeatedly. That is what this case is all about. The evidence will show that Lakin fought. She fought for her life. She fought for her dignity. And in that fight, she caused this defendant to leave forensic evidence behind. She also marked her killer for the entire world to see. The forensic evidence that he left behind in this fight is his DNA and only his DNA and Lakin's underneath Lakin's right fingernails. He also left behind in a struggle with her over her phone because the court will hear that she called 911. He left behind his left thumbprint on her iPhone, which was found not far from her body at the crime scene. And it is that forensic evidence alone that would give you enough evidence to find him guilty as charged on the counts in this indictment. The evidence in this case will come in basically three forms. There will be forensic evidence. There will be digital evidence. And there will be video evidence. And all three forms of those evidence will point to one person, Jose Aparra, as the killer of Lakin Riley. Ahí tienen. Como les decía, ¿no? Saben que la semana pasada mostré aquí un video donde una periodista de Univision, no, perdón, de Telemundo, estaba discutiendo con una persona que estaba celebrando la elección del presidente Trump. Y ella le quiso hacer énfasis en que por qué Trump le decía a los inmigrantes ilegales animales, cosa que no es así, ¿no? Se refería a este tipo de criminales. Y tiene el tupé de decirle que, por favor, no, o sea, no hay que llamarles animales. Y esta muchacha le respondió si cómo llamaría ella a unos violadores de niños, ¿no? Vale destacar. Ustedes pueden ver esto en el episodio de nosotros del domingo pasado. que le dice que no habían evidencias de que hubiesen migrantes violadores. Los dos casos más aterradores, más asquerosos, más terribles de migrantes. En este año han sido realizados por cuatro, por tres venezolanos. Seamos reuniones a las habitaciones. O sea, la primera es la segunda 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 es la segunda. Gracias.